Vienes a Madrid y crees que a lo mejor no encajas, o sea, no sabes lo que te espera. Llegas a una ciudad enorme, no sabes muy bien por dónde tirar. Y sin embargo llegas aquí y un conjunto de más de 100 personas te abre los brazos. Es un cambio, pasas de estar en tu casa, controlado por tus padres, o sea, en familia, a estar solo y ser mucho más independiente. Hay una variedad de actividades tanto deportivas como culturales, como un ciclo de conferencias, como torneos de rugby, como un festival de rock que se organiza a nivel universitario. Se organizan certámenes, hay fiestas, por ejemplo, la de la primavera, fiestas del nuevo, la de navidad. Tenemos cursos de oratoria que luego te dan un diploma y te ayudan a saber hablar un poquillo mejor. Con el familiar te puede dar muchas nuevas capacidades, organizar, aprender a realizar eventos, cómo tratar con los demás. La etapa más formativa no solo por estar estudiando en la universidad, sino por vivir en el colegio mayor, donde más cosas he aprendido y donde más me han hecho crecer como persona. Desde el ambiente académico, un apoyo, porque siempre hay alguien mayor que tú, que probablemente haga tu carrera y sabe decirte cómo debes hacerlo o qué deberías hacer. Actividades culturales como los certámenes de literatura, de vídeo o cantautor. La parte cultural y académica la tenemos cubierta. El tema del deporte, en el que generamos más sentimiento colegial, yo creo que es el rugby. Actividades deportivas suele haber de prácticamente todos los deportes. Tienes la facultad muy cerca, tanto como para ir andando, como para ir en medio de transporte público. Se puede ir a la ciudad bastante rápido, en el metro o con el bus. Voy con la silla y tardo diez minutos o un cuarto de hora en llegar. Venir a Madrid a un colegio mayor es estar acompañado, tener tu grupo de amigos. En el colegio mayor encuentras como una piña, todos somos uno. Es inagable que cada jugador no entras a un colegio mayor. Existe un sentimiento generalizado en todo el colegio de sentimiento colegial. Lo más llamativo y lo que más me gusta es el ambiente. Ambiente joven, ambiente creativo y ambiente sobre todo variado. Me han aceptado del primer día y soy muy feliz aquí. Aquel universitario que vive en un colegio mayor creo que es el que vive la universidad al 100%, porque no solo estudia en la universidad, sino vive en ella. Es una familia más que tú has elegido. Los colegiales hacemos una familia. Como una gran familia aquí, con toda la gente. Vivir en un colegio mayor es, puede que, una de las mejores cosas que me haya pasado en la vida. Vivir en un colegio mayor es un colegio mayor.